Y estamos aquí donde queremos analizar con Evelyn, que es la experta en proyectos residenciales, cuáles son esas cosas que a ti te llama la atención, que tú sientes que Villa de las Rosas es diferente a los demás. Bueno, creo que una de las principales cosas a resaltar es que Villa de las Rosas está ubicado muy cerca de todo, está ubicado en el área de San Pablo Viejo y como parte de sus principales características es que las calles dentro de la organización son calles que están hechas o fabricadas en concreto. Y eso es algo muy bueno porque obviamente garantiza el tema del acceso de la vía y de que a corto plazo no va a haber algún tipo de debilitamiento vial, principalmente eso. Ya viendo, pues estando aquí en lo que es en la casa en sí, a mí me gusta, como pueden ver, todos los revestimientos que coloca. Se colocan en los modelos residenciales. Recordemos que acá tenemos el modelo otoño, modelo primavera y tenemos variantes de estos modelos. Tenemos cuatro precios, 115 mil, 120 mil, 125 mil y 130 mil. Importante que me gusta acá que los revestimientos en baño son revestimientos que van de piso a techo. Sobre todo también me gusta que usualmente tú escuchas cuando los clientes están visitando proyectos que te dicen no, la sala está muy pequeña, la sala de estas casas es una sala muy amplia. Y ellos mantienen un diseño bastante americano porque la sala comparte espacio con el área de cocina y pues tiene un área de desayunador. Otra de las cosas que me gusta de esto es que Villa de las Rosas es una comunidad privada, es una comunidad semiperimetrada con una garita de seguridad que obviamente eso le gusta mucho a los residentes de aquí actualmente y también pues que brinda mucha seguridad, brinda mucha tranquilidad. Tenemos lotes disponibles para iniciar construcción de manera inmediata y el tiempo de construcción va a variar, depende entre seis y ocho meses, dependiendo la época del año en la cual se inicie la construcción y tenemos financiamiento disponible con todos los bancos. Bueno, para cerrar, si yo les tuviese que describir qué vi yo, por lo menos las casas se ven bien, se ven bonitas. Las personas que ya compraron tienen las casas en muy buen estado, no hay colores dispersos, a todo el mundo ha mantenido la unidad en los colores. El techo también se ve bonito, se ve grande, se ve en varias caídas que eso le da un look mucho más imponente a las casas. Todas las casas que están aquí están vendidas y las personas prácticamente están viviendo ya en ellas. Así que bueno, tenemos una casa más para ustedes de pronta entrega, así que si están interesados pueden llamar a Evelyn al 6264-1818.